Muy buenas, Cazalobro, Cazatrofeo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os voy a traer otro jueguecito de WebNetip, un jueguecito que está bastante curioso y bastante interesante. Lo único que tenemos que hacer es morir un número de veces, matar una gran cantidad de alien, que lo vamos a tener que conseguir sí o sí, porque lo que tenemos que comprar es estos cuatro coches, ¿vale? Nos ponemos encima del coche y le damos al cuadrado y se compraría. Un total creo que de 600 muertes, así que no vaya a tener problema. De lo que se trata el juego, ¿vale? Yo solo tengo que morir. Lo único que me queda para el platino es buscar a los aliens, ¿vale? Damos vueltas. A ver si aparecen. Ahí está, ¿vale? Irán apareciendo por tiempo, ¿vale? Entonces, le damos a la X. Os voy a explicar primero la dinámica, que es bastante fácil y rápido. Le damos a la X. Vamos a ir matando enemigos. También tenemos que conseguir... También tenemos que conseguir activar una super habilidad, ¿vale? Que la super habilidad... La super habilidad... A ver si... A ver si puedo matar a gente, ¿vale? Que llega un momento de veces que se apelotonan ahí y no hay manera. La super habilidad se consigue cuando... Cuando matamos a o golpeamos a muchos aliens, ¿vale? Le damos al cuadrado y tenemos ya la super habilidad, que básicamente es casi... Bueno, casi no. Es disparo infinito. Entonces nos ponemos a dar vueltas, dejamos pulsada la X y es una metralleta que revienta a todo el mundo, ¿vale? No hay mayor historia. Y ahora, pues, automáticamente se nos carga de nuevo todo y volvemos a... Dejamos otra vez pulsada la X. Es un platino de 10 minutos, ya os digo. No tiene mayor historia. Es bastante curioso y entretenido. Pero, bueno, no deja de ser un huelecito de platino rápido. Bastante... Bien y bastante rápido. Con cross... Cross save, ¿vale? Cuando tengamos el platino aquí, es cross by también. Cuando tengamos el platino, nos vamos a la versión de... Lo conseguimos en la versión de Play 4. Nos vamos a la versión de Play 5. Vale, me voy a dejar morir para explicaroslo. Nos vamos a la versión de Play 5. Le damos a cross save. Y automáticamente tendremos... Tendremos el platino, ¿vale? Veis que hemos muerto relativamente bastante rápido. No sé cuántas muertes me quedan. Me quedan... Me quedan bastantes muertes porque se consigue todo antes de que muráis incluso casi 5 veces, ¿vale? Y ya lo único que tenéis que hacer es darle a continuar, poneros en el medio del mapa... Y... Rezar para que os maten rápido. ¿Vale? Os quedáis aquí. Irán apareciendo por tiempo los diferentes alienígenas. Y no tiene mayor historia. ¿Vale? Irán saliendo. Os ponéis en un sitio en el que salgan bastante. Y no tiene mayor historia. Aproximadamente en 10 minutos vais a tener el platino. No tiene, ya os digo, no tiene mayor dificultad. Y vais a conseguir los dos porque tiene cross save. Y además tiene cross by. Así que, muchísimas gracias Wernetti por facilitarme un código. Si os ha gustado darle a like, compartir y suscribiros que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y yo seguiré aquí terminando el platino dejándome morir cual curuela débil. Así que, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.